Buenas tardes Sara, estamos aquí directamente ya en el local, hace minutos nada más, fue clausurado por la no emisión, mejor dicho, de comprobantes legales. De esta forma la Subsecretaría de Estado de Tributación empezó este operativo denominado Año Pajú. El local es un local nocturno que está ubicado sobre el senador Lung, casi España, pero ya tenemos aquí al director de Fiscalización de Tributación, Daniel Fariñas, que nos va a brindar más detalles acerca de este procedimiento. Sí, bueno, con este procedimiento de suspensión de actividades por tres días a los efectos de determinar si es que existen impuestos evadidos, empezamos el operativo Año Pajú, empezamos el 2019 entonces con controles de compra simulada, vamos a estar haciendo este tipo de controles en los diferentes lugares nocturnos, en los puntos de mayor afluencia de personas en este verano, vamos a estar por Encarnación, vamos a estar por San Bernardino, vamos a estar también por Ciudad del Este y demás. Tenemos otras suspensiones previstas y bueno, vamos a continuar con lo que es la compra simulada. Tenemos funcionarios repartidos por todo el país para hacer este tipo de operativos. Este es uno de los puntos. Aparte de eso tenemos otros enfoques que estamos emprendiendo ahora a comienzos de este año, terminó la tregua tributaria el 31 de diciembre del 2018 y bueno, empezamos este año ya con los controles y uno de los puntos fuertes que vamos a estar atacando este primer trimestre es IRAGRO, impuesto a la renta agropecuaria, vamos a estar trabajando fuertemente, obviamente ya tenemos detectadas muchas inconsistencias al respecto, tenemos muchos contribuyentes con ingresos grandes y poco aporte fiscal, por lo cual vamos a estar notificando masivamente y posteriormente realizando las fiscalizaciones y controles que correspondan. Le instamos a todos estos contribuyentes, principalmente de IRAGRO, a que vayan revisando los costos, la documentación con la que respaldan sus costos, porque de detectarse infracciones, facturas falsas o costo innebido, van a tener que pagar no solamente ya el impuesto que determinen los auditores, sino también las multas que van desde 100 hasta 300% de acuerdo a la gravedad del caso y las consecuencias penales que correspondan también para el caso. Justamente veíamos un rato que seguían ingresando los técnicos de tributación, ya están trabajando adentro de los técnicos. Ya están trabajando, ya están planificando la fiscalización y bueno, en estos tres días vamos a estar haciendo lo que se llama control exhaustivo. Y tenemos más locales siguientes de otros rubros también donde vamos a continuar con estos procesos. Una vez que termine este proceso de revisión, ahí se va a poder determinar cuánto finalmente el valor defraudado por esta empresa. Así mismo, ese es el objetivo, que finalice el proceso con una determinación de impuesto adeudado más las multas correspondientes. Mencionaba también que hay otros locales que van a ser intervenidos próximamente, se puede adelantar qué rubros y también de otras zonas, ¿verdad? De las zonas veraniegas que también están con control. Sí, sí, tenemos locales de rubros de electrónica, tenemos locales de centro, tenemos locales de otras ciudades también. Muchos ya fueron visitados, ya se les elaboró el acta y bueno, a medida que vayan saliendo las órdenes judiciales, iremos aplicando y haciendo el control. Otros se están planificando las compras, por eso es muy importante que siempre, en esta época también, es muy importante que entreguen las facturas los locales, ¿sí? Aparte de eso, en este primer temestre vamos a estar trabajando, también tenemos ya detectados esquemas grandes de facturas falsas que ya fueron comunicados a la fiscalía y bueno, vamos a empezar también con lo que son los controles así grandes en ese sentido, ¿sí? Entonces, a todos los contribuyentes en realidad necesitamos a que revisen sus costos y que saquen de mutuos propios las facturas que nos corresponden, ¿verdad? De esa manera, obviamente, si lo hacen de mutuos propios, pueden rectificar sus declaraciones y bueno, si nosotros detectamos, si es a consecuencia de nuestro trabajo, si ya se exponen a las multas y a las consecuencias penales, por sobre todo. Esta clausura del cierre temporal del local se realiza previamente a una compra simulada que realizaron los propios técnicos de la SED. ¿Esto se sigue haciendo en lugares aquí en Villamorra, pero también hay en otros centros de veraniegos que están realizando? Sí, sí, esta suspensión, en realidad una suspensión, se realiza a raíz de una compra simulada. Tenemos, están los chicos trabajando en todo el país realmente, bueno, principalmente en las zonas comerciales, obviamente, y bueno, realizan compras y al no constatar que, al no entregársele la factura, bueno, se procede también a las suspensiones. Aparte, hay varios locales que se proceden también por iniciativa de la gente, ¿verdad?, que hacen las denuncias. La denuncia la pueden hacer por mesa de entrada, la pueden hacer también por internet, en la página web, ¿verdad?, o por el call center mismo, ¿verdad? Entonces, en base a eso vamos trabajando y vamos también a conocer que nos entregan facturas y vamos actuando en base a eso. Además de la suspensión temporal, ¿qué otras sanciones exponen las empresas, los contribuyentes que evadan o no emitan facturas? Bueno, primero la determinación del impuesto de audado, las multas, las multas que van del 100 al 300%, ¿cuál es la gravedad?, y las consecuencias penales si es que corresponde, ¿verdad?, hay, por ejemplo, facturas falsas, se hace una denuncia penal, la asociación criminal, el dinero depende de lo que vaya saliendo, ¿verdad? Y me hace acordar también eso, que estamos trabajando fuertemente con los otros organismos del Estado, principalmente el Ministerio Público, en los casos sonados que están saliendo también un poquitito en la prensa, ¿verdad? Y por último, no menos importante, es decir que vamos a estar trabajando también en este primer trimestre en los controles sobre IRP, ¿sí? Vamos a usar también un poquitito la facultad que nos da la ley de hacer fiscalizaciones integrales por sorteo, entonces vamos a estar controlando IRP por sorteo, seguramente vamos a tomar instituciones públicas y privadas y estar viendo a quienes vamos a controlar.